El equipo Zapriza, no una o dos figuras, debería ser un equipo, un conjunto, que en el momento que alguno no estuviera, que tuviera la oportunidad de un compañero, lo pudiera hacer realmente bien, como nos ha ocurrido. Hoy no teníamos a dos jugadores que estaban en la selección y tuvieron que ser reemplazados por otros muchachos que no venían jugando. Yo digo que ese es el secreto de un equipo, darles protagonismo, protagonismo a todos para que cumplan en su momento y que puedan sentirse parte del equipo. Nosotros somos un grupo de 24, 25 jugadores, 23, y yo quisiera que todos ellos asuman este papel porque en determinado momento todos van a tener que actuar y todos van a ser importantes.